Música Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Formalmente Informal. Quiero aprovechar este primer programa del año, pues desearle un feliz año a todas las personas que nos ven a través de Telemicro Internacional, a todas las familias que nos siguen y a todos los amigos. Desearle primero salud a usted y a su familia y que después todo lo que usted se proponga para este año, pues sea logrado. Por las gracias de Dios. Quiero, siempre he dicho que una de las cosas que más siento satisfacción es que la vida y este trabajo que tenemos, que este oficio de comunicador, pues no ha dado la oportunidad de conocer y se quieren trabajar cierto tipo de amistad con personas que uno lo veía como un chindelejo. No por edad, porque el niño y yo vamos ahí, sino que uno ve al artista y uno dice, oye, pero mira, y a veces uno como que se atreve a acercarse a nosotros, pero la vida nos ha dado la oportunidad de poder establecer amistad con gente como el maestro Luis Ovalle. Maestro, bienvenido, bienvenido a Formalmente Informal, maestro. Me hiciste salir de donde estoy, de ese remanso del paz que vivo. Yo le creo, yo le creo. La idea, maestro, es que tengamos un conversatorio aquí, tranquilo. Que los amigos uno no puede negarse a nada. Yo sabía que no, maestro. Pues yo te dije que no dos veces. Sí, es cierto. Pero yo sabía que yo iba a venir. Pero yo no soy recoroso, maestro, ¿no? Mi esposa dijo, pero Luis, tú vas ahí y dile que sí. ¿Eso es como una forma como de sal de eso? No, no, porque sabía que es muy extraño que las personas que yo, gozan de mi estima, yo me le niegue una cosa como esta, venir y conversar contigo delante de todos los televidentes, para mí es un honor y un placer. Gracias, maestro. Es una realidad. Muy agradecido. Porque es que aunque tú trates de no hacer cosas que viven en ti, se te salen, maestro, se te salen. Es como me decía el joven ahorita, no te dejes tirar fotos ni que te hablen de nada. Yo tengo que evitar eso, porque ya yo te he avisado. Pero la foto va, maestro. Bueno, vamos a ver. La foto va. Vamos a ver. Maestro, vamos a hacer un poquito de historia. Usted es de Moca, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. De Moca. ¿De qué parte de Moca, maestro? Yo nací en la misma ciudad de Moca. ¿En el pueblo? En el pueblo de Moca, en el pueblo de Moca, sí. Y tengo unos recuerdos inmensos, una niñez muy feliz, muy dedicado por entero a la música. ¿Todo el tiempo, maestro? ¿Propagó con la configuración? ¿Su padre qué era? Mi padre era comerciante. ¿Comerciante? Era el dueño de la tienda El Gallo de Oro, de Domingo Valles en Moca. Mi mamá por lo igual. ¿También le ayudaban en comercio? No, no, no. Ella tenía su propio negocio. Ah, por bien. Tenía una cafetería muy famosa en mi pueblo y cosas de esas. Entonces, ¿la niñez suya cómo fue? ¿Fue normal, feliz? ¿Usted era capetoso? Sí, sí. ¿Peleaba en la escuela? No, yo le dejaba eso a mi hermano mayor. Sí. Mayor que me lleva un año y medio. Yo más bien era el mimado de mi madre. Ok. Porque yo era, yo fui el último hijo. ¿De cuántos? De seis o siete que ya tenía. ¿En aquella época se hacían muchos muchachos ya? Sí, sí, no, pero sí te digo. De parte de mi papá era un siente también. Ah, ok, ya. Y yo en el medio. Sí. Y me crié con mi madre. Y te digo, fue una niñez y una adolescencia maravillosa. Usted la música, ¿cuándo arranca la música? A los cuatro años. A los cuatro años. ¿Tocando qué instrumentos? El platillo en la banda. ¿Ya te daba en la banda de música? En la banda de música de mi pueblo. Ok. Trabajaba platillo y tocaba redolante. Pero ya a los siete años, ya yo tocaba el clarinete. ¿A los siete años? Y me pasan a tocar clarinete y me pagaban cinco cincuenta quincenal. Yo era rico. Pero maldito. Yo era un niño rico. ¿De qué año estamos hablando? Porque cinco cincuenta no era mucho dinero. Bueno, yo nací en el cuarenta y cinco, estamos hablando, cincuenta y seis, cincuenta y siete. Estamos hablando. A los trece años, ya comienzo con el saxofón porque tengo un hermano mayor que es músico. Sí. Y es con quien comienzo a tocar los bailables. En ese tiempo sale el famoso Skokian. ¿Qué era eso, Matri? El merengue. Eso es una pieza de jazz. Sí. Pero que aquí lo grabó Antonio Morelli, su orquesta, como merengue instrumental. ¿Qué era eso, Matri? Yo como estudiante de músico me aprendo ese tema. Estaba muy de moda que habían traído a una semana de aniversario a Paquito de Rivera. Que tenemos la misma edad. Sí. A los trece años, bueno, me llevan al Club de Moca. Yo toco el tema con la orquesta de los músicos grandes, como le decían. Y la gente le gustó eso. ¿Te quedó? Le gustó eso. Hasta que me llevaron a que se lo tocara a Trujillo. Trujillo nos regala, al grupito que fuimos, nos regala unos instrumentos. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. O sea, que usted le tocó a Trujillo. Sí. Y lo conocí, lo vi. A la edad de ese año. Lo vi de cerca. Tres o catorce años. Tres o catorce años. Tres o catorce años. O sea, que tengo una frustración, maestro, con el saxofón. Sí, porque una vez yo fui con mi amigo ido a destiempo, Pachi Carrasco, a New Jersey. Y a mí siempre me ha encantado el saxofón. Y siempre he aspirado a tocar saxofón. Yo compré un saxofón. Un tenor. Lo tengo en mi casa. Está nuevecito, maestro. Y yo voy morondo al Conservatorio Nacional de Música. ¿Verdad? A inscribirme en clases. Que no aceptan, que nada más lo aceptan hasta doce años. Y que tú tienes que tener solfeo, que es yo que ya, maestro, me frustraron. No. Usted que está bien, estamos a tiempo, maestro. ¿Se soplaron? Mira, te lo garantizo. Ok. Oye, las facilidades que hay hoy día, porque los patrones que había cuando, por ejemplo, cuando yo estudié música, tú tenías que pasar los cuatro métodos de eslava, tú tenías que dar armonía, tú tenías que dar una serie de cosas, antes de coger el instrumento. Ya hoy día te dan el instrumento alante. Sí. Que debiera ser así. Porque una cosa es tú ser un músico preparado, consagrado, y otra cosa es tú ser instrumentista. Ok. Ok. ¿Cuántos guitarristas tú no conoces que tocan buenísimos y no saben música? Yo daba clase de guitarra, maestro. Bueno. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, yo conozco músicos saxofonistas que tocan bien, que no leen música. Y tocan bien. Y tocan bien de oídas. Sí, son de oídas. Se expresan, porque la música es una expresión. Maestro, entonces, ¿cuándo viene Luis Ovalles y su desarrollo antes de hacer ya la orquesta de Luis Ovalles? ¿Cómo se da ese proceso? A nosotros nos forman una agrupación ahí en Moca que en su inicio se llamó Leonidas Radamés. Como era toda la cosa de la época. Sí, todo. Toda la cosa de la época. Al matar a Trujillo, entonces le cambiamos el nombre y le pusimos Los Chiquen. Los Chiquen. Los Chiquen, los niños. ¿Quién dirige a eso, usted? No. ¿Otra vez? Yo era el primer saxofón, era Fabio Collado, el director. En el 62, cuando comienza toda la juventud de esa época, yo ya con 16 años, se van para los Estados Unidos. Yo estaba en el paquete, en los planes de mi casa y yo dije que no. Y vine aquí a la capital desde Moca, y escondido de todo el mundo, me metí a la policía como un músico de la policía. ¿Escondido? Porque yo quería ser músico. Yo estaba muy definido con eso. ¿Por qué? ¿Porque ya todavía usted había entrado a la universidad o no? No, no. Yo estaba primero o segundo del bachillerato. Bachillerato, sí. ¿Qué sucede ahí? Yo duro tres años hasta la revolución, que cuando se llama eso, yo nunca había visto eso. Sí. Arranqué para Moca. Abandoné todo. No, no, policía. Tú no es conmigo. ¿Te quedó? Pues de gracia a mí, íbamos 14 en un carro. Y hubo un policía que dijo, ese lo he visto y yo no incluí oficial. ¿A usted? El caquito pelado del medio y me sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque tú que estaba ahí tiene que estar. Frutura militar. Yo que no sabía que era militar, era yo. Yo iba a tocar ahí. Ah, pónganle un uniforme y pónganle una ametralladora. Porque si no, yo me metí en esto para tocar. Yo no abregaba con eso. En plena revolución. ¿No lo pudieron hacer devolver? No. ¿Lo metí en preso? ¿Lo metieron preso, maestro? ¿Usted tiene sus fichas entonces? ¿Está fichado? No, yo me negué, pero me trajeron para acá y me soltaban y yo me fui. Eso tiene madre. Eso tiene madre. Bueno, pero usted tuvo que llegar un momento que tuvo una orquesta juvenil suya, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba esa? Pero primero yo toqué mucho aquí. ¿Con otra orquesta, maestro? ¿Con quién? Había una agrupación que se llamaba a los juveniles de Baní. Yo participé con ellos, Crispín y yo éramos los saxofonistas. ¿Cómo te vas a creer? Porque éramos muy compañeros, somos contemporáneos. Después participé, fue en varias agrupaciones que yo tuviera que decir, que ahora mismo no me llegan a la mente. Y en el 65, cuando yo salgo de la policía, yo me voy para mi pueblo. Entonces ahí conformo a los juveniles de Moca, en honor a los juveniles de Baní. Ya, ok. ¿Y esa la dirige usted? Esa agrupación era mía, sí. ¿Y tocaba en Moca? Sí, sí, sí. De ahí fue, esa fue mi plataforma. ¿Cuánto cobraba esa orquesta en aquel época? Nosotros cobrábamos de 60 pesos. ¿Cómo? Para el grupo entero. ¿Cómo que era mucho cuarto? Todo. ¿Todos los cuartos? Todos los cuartos. ¿Y usted quedaba con cuánto, maestro? ¿Con 50? No, porque la guagua para llevarnos a Santiago no cobraba 15 pesos. Ya nada más quedaban 35, había que repartir. Entonces yo repartía por porcentaje. Ok. Porque ya yo comencé ahí a hacer mis estudios agronómicos. Ok. Entonces usted entra a ser agrónomo. ¿Y usted lo, usted terminó la agronomía? Sí, la ejercí también. Y también la ejerció. Y entonces usted estaba en una diuntiva o era agrónomo y músico al mismo tiempo. Sí, sí. Pero al final dejó la agronomía. Bueno, se fue la luz. Está muy bien. Sí. Yo tengo una foto ahí arriba, por favor, señor director, que habla de, que dice el maestro Luis Ovalles que no vuelve a la agronomía. Maestro, ahí en ese momento, creo que fue en el 75, si no recuerdo, porque vi la fecha por ahí arriba. Dice, Luis Ovalles jamás volvería a la agronomía. No, no puede haber sido en el 75, porque en el 75 yo ejercía la agronomía. Ok. Y en el 77, es que la agrupación desde Moca. Viene para la capital. No, pega aquel famoso tema de no se va a poder, que lo prohibieron para suerte, porque todo es suerte. Prohibieron ese tema. Ese tema lo grabamos en Sociedad con Johnny Ventura. Sí. No se va a poder. No se va a poder. ¿Y por qué lo prohibieron? ¿Qué decías? Porque decía, amor mío, he venido a decirte que la boda la tenemos que aplazar. Como sube hoy el costo de la vida, nuestra boda no se va a poder. Oye, eso fue una cosa tan sencilla. Era, pero imagíname, era los tiempos de los 12 años. Sí. Eso lo prohibieron. Eso lo prohibieron. Pero entonces la gente comenzó a comprar el disquito 45 por la izquierda y eso llegó a los Estados Unidos. Y el grupo se da una pegada en Nueva York, específicamente Boston y Miami, que eran las únicas plazas que tenía el merengue en esa época. Y ese merengue reventó y aquí no se oía. Y aquí no se escuchaba. Entonces, hago la primera gira a Estados Unidos con ese merengue. ¿Cuánto fue antes de venir aquí a la capital? Viviendo en Mosca. Y la agrupación llegó a los primeros lugares dentro de la música latina. ¿Eso fue antes del tablazo? Eso fue en el 77 específicamente. Entonces, ¿cuándo que usted decide dejar la agronomía? Entonces, yo no vuelvo mal agronomía. ¿Cuándo que usted decide dejar la agronomía? Entonces, yo no vuelvo mal agronomía. En el 80. En el 80. En el 80. ¿Por qué usted dejó la agronomía? Bueno, había circunstancias que, después del ciclón, yo tenía unos canteros de tabaco, porque yo era especialista en tabaco rubio. ¿También? Claro, eso era lo que yo... ¿Usted tenía sembradío o...? Yo tenía los canteros, como se llamaba. Yo tenía 60 tareas en una tierra que tenía en Moca. Pero yo nunca dejé la orquesta. Los juveniles de Moca serían... Ya se llamaba Luis Ovalle, esa orquesta, por recomendación que me hacían los disqueros. Y en el 80. Sucede lo que pasó. Conce fue la luz. Yo vine de Moca. Le llevo a... A cada una bodega de tances. Le digo, te voy a dar ese disquito. Para que tú lo promuevas, los beneficios son tuyos. A mí lo que me interesa es venir para la capital. Sonar en la capital para venir. ¿Y eso explotó? Eso explotó. Entonces, ahí yo tuve que tomar decisiones. Y el 24 de diciembre del año 1981, le dije a mi esposa, la cena de esta noche es en la capital. Naturalmente, yo tenía casa. Claro. Y ahí yo había... Había hablado con Hipólito Magí. Le había dicho, Ingeniero, yo quiero venir para la capital, pero yo necesito una basecita. Sí, claro. Para yo poder arrancar. Y Hipólito me dice, bueno, ¿cómo hice tu cédula? ¿Cuál es tu profesión? De agrónomo. Agrónomo. Tú estás aquí en la Secretaría de Agricultura. Sí. ¿Estás nombrado? En el estilo de él. En el ingeniero. Pero yo necesito saber. ¿Sabes? ¿Cuándo es? Rechelito. Para yo cuadrar mi cosa aquí. Dice, ah, pero a la mujer tú quieres que te nombren la mujer tuya también. Y yo, si se puede. Si no hay molestia. Y un amigo mío, agrónomo también, le dice, Ingeniero, preocúpese, que yo lo de la esposa de Luis lo resuelvo. Sí. Entonces nombraron a mi esposa en el FEDA. Ok. Y a mí me nombraron a mi sanidad vegetal. Entonces, ahí ya te viene para la capital. Para la capital. Con esa base. Sí. ¿Cuándo entra y cómo entra Domingo Bautista? Está ahí. ¿A trabajar con usted? En esos días. En esos días. ¿Es usted que lo busca? Yo lo busco. ¿O él se pone de presentado? No, no, no. Porque Domingo es un presentado. Yo busco a Domingo. Ok. Y lo convence, porque en esos días tenía frustración con... Con la televisión, ¿verdad? No, y con Ulfrido. Ah, sí, sí. Porque estaba con Ulfrido. Estaba con Ulfrido. O sea, usted se lo quitó a Ulfrido. No, no, no. Él le había salido. Ya. Y no quería trabajar con orquesta ni por el diablo. ¿Hasta que lo convenció? Fue más fácil. Yo pegué el tema que convencí a Domingo. ¿No? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Está difícil y fue Domingo? Sí. Pero entonces le hizo una oferta que él no pudo rechazar. Y aquí, ¿podemos saber cuál fue la oferta, Marta? Que le ofrecí un porcentaje de los beneficios. O sea, como socio mío. No un simple día de... No, no, no. No como socio. No, no, como socio mío. Oh, wow. Entonces me dijo, yo lo voy a pesar, pero había un problema. ¿Cuál? Necesitábamos el dinero de la primera promoción. ¿Y dónde salió ese dinero? Yo entrené. ¿Por ese favor? Y Domingo coge sus ahorros. Ajá. Y lo aporta a la compañía. Wow. Y ahí arrancamos nosotros. ¿Con la pegada? Con la pegada. Domingo tiene una pregunta. Para usted. Ponme Domingo Bautista, por favor. Señor director. Bueno, señores, contento de poder participar en esta interesante entrevista con el maestro Luis Ovalles, una de las grandes figuras que ha tenido la música dominicana por tantos años. Saber así de entrada, maestro, qué ha pasado, qué es expectativa, como músico, como artista, siente en perspectiva hacia futuro una figura como la que usted representa. Contestarle a Domingo, en ese sentido, nada más le voy a decir, en estos días yo cogí, hermano, yo cogía el saxofón después de 20 años sin ponerle la mano. Pero esos 20 años sin ponerle la mano era por temor que yo sabía que si le ponía la mano y me sonaba, yo iba a volver. Y cuando yo tomé una decisión no he hecho para atrás. ¿Y qué pasó, maestro? Dígame que eso no. Pues yo toqué. No, maestro. O sea, que usted vuelve, maestro. ¿Eh? Vuelve entonces. ¿A dónde? A tocar, maestro. No. Tú sabes que no. Pero usted acaba de decir, maestro, que si usted... No. ¿Usted se juró? Que usted... Porque tú quieres demasiada cosa. No, maestro. Usted acaba de decir ahora mismo aquí. ¿Usted se juró a usted? Ponerle la mano al saxofón y lo logré. Ajá, y que si sonaba. Usted volvía. ¿Y sonó? ¿A dónde? No, eso no va, ¿no? Maestro, ni siquiera aunque sea una girita de... No, no. Ay, no, ay, no. No, no, no. No, no, no. Wow. Ni siquiera una presentación, maestro. No, porque tú tienes que vivir tu vida por etapas. Y disfrutar. Mira, yo no estoy apegado a lo que fui. Ya. No estoy apegado a lo que fui. Y hay mucha gente que no aprende eso. Yo disfruté cada segundo que yo como músico viví con el público. lo disfruté a plenitud. Sí. Y cuando llegó el momento que yo entendía que ese ciclo había terminado, yo dejé la música. O sea, que a usted nada ni nadie le hace volver. Digo, no la música. Ni hacer un solo. Déjame explicarte. Porque lo que he seguido haciendo es en función de la música misma. Sí. O sea, yo he participado como productor musical. Yo he participado como director musical de eventos. Ha hecho arreglos también. He hecho arreglos para otras orquestas. Usted hizo algo muy importante que fue un trabajo que hizo la gente de Banreserva, ¿verdad? Correcto. O sea, son cosas que como músico te dan satisfacción a ti. ¿Usted fue el artífice de eso? No. 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 Yo fui la herramienta del señor Toribio. Toribio. El señor Toribio fue quien tuvo la idea e hizo la primera cosa. Pero vale la pena yo hacer esta anécdota. Cuando el banco de reserva va a ayudar a una solicitud a tener una solicitud del maestro Félix Rosario su esposa solicita al banco una ayuda para llevarlo a los Estados Unidos porque ya estaba enfermo. Cuando hablan con Félix Félix lo que habla no es su enfermedad sino de que él tenía una suite que él le había escrito y que la tenía que él lo que quería era grabarla. Toribio tiene mucha sensibilidad como persona y como músico. Tiene una conciencia como músico increíble. Y dice está bien vamos a buscar el estudio y cómo vamos a hacer nosotros con esto porque que nadie sabe de eso. Y Orión me dice que dice pero Luis Ovalle es amigo de nosotros a Luis Ovalle que nos representa en eso. Cuando me llaman dice mira Luis nosotros queremos que tú le dirijas al maestro Félix Rosario y me dice ¿a quién? ¿Sí? ¿Sí mi ídolo? No, pero tú sabes que para que represente el banco no hay problema pregúntenle a Félix Rosario si me acepta a mí. Cuando le preguntan a Félix a Luisito ay sí sí que vaya y que esté conmigo yo nunca fui no yo iba firmaba la orden y me iba porque yo entendía que era un irrespeto yo al maestro Félix que era maestro eso era bueno se hizo se hizo la dos suite que el maestro quiso grabar ¿qué vamos a hacer con esto? yo por un momento en un merengue de navidades y se le hace un homenaje y ahí está todo montado y así fue a partir de entonces arranca todo el trabajo que hizo Barrecer de ahí con el éxito de Félix está Joseito Mateo ahí y dice ey el siguiente soy yo 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 a partir de entonces arranca todo el trabajo que sobre el éxito de félix está joseíto mateo yo comparto muchas cosas contigo yo tengo eso guardado porque se hicieron e hicieron un encuentro que fue la séptima planta del banco y ahí se armó una tocadera y comenzando subió a cantar los temas de félix rosario 6 y joseíto dijo yo soy que yo soy que sigo y yo después y yo me puede está bien los tres van y así fue y así arrancó ese bello hablando de anécdotas hay una anécdota que quiere compartir con nosotros el domingo bautista que tiene que ver con algo que le pasó a usted vamos con la anécdota de domingo adelante domingo bueno fue una experiencia vivida con el maestro luis sovalle en una de sus giras a la ciudad de miami cuando nosotros perteneciamos la agrupación y fue que bueno asumimos la responsabilidad de una dieta rígida no para retornar al país en forma nos fuimos a un supermercado y sin una compra de unos 200 dólares de mucho vegetales de mucha manzana de muchas cosas dietéticas pero lamentablemente todo se quedó perdido porque nosotros seguimos haciendo nuestros locrios cocinando nuestras carnes allá en el hotel en miami compraba para venir hecho de la comida dietética entonces tú sabes siempre el director lo ponían en una suite aparte de las cosas pero domingo yo siempre estábamos un domingo mira tenemos que llegar a santo domingo ver nítido y me compramos toda esa comida de 10 ni un día la pudimos nada porque sólo mamá lo que yo he visto en mi vida vamos a terminar con unas ponderaciones que tiene domingo sobre usted maestro adelante bueno primero como persona todo un caballero un hombre disciplinado metódico que de una u otra forma de vinculación con él pues me permitió asimilar lo que la organización lo que la formalidad lo que la seriedad en lo que la vivencia personal y en términos artísticos uno de los grandes directores de orquesta de la república dominicana que jugó un papel estelarísimo en el mantenimiento de la vigencia del merengue haciendo aportes muy 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 trascendente en esa década de los años 80 todos recordarán lo que representó la música de luis ovalles que conectó que conectó con el gran público donde la gente recuerda éxitos tan trascendentes como se fue la luz según del barco la fosforera la ley del embudo y otros tantos éxitos que forman parte de la historia musical de luis ovalles yo me siento como profesional y como persona muy orgulloso de haber pertenecido a ese proyecto de la orquesta de luis ovalles y siento pues la satisfacción de que de una u otra forma pues y aportar nuestro granito de arena para que se tiene ese gran fenómeno del sonido la música del maestro de luis ovalles un trato con yo logré convencer para darle garantía y seguridad que no le iba a pasar lo que le había pasado anteriormente y lo firmamos por cuatro años yo no sé si fuera los cinco a los seis años que no acordamos de que se había vencido no es que nosotros habíamos firmado un contrato es más yo no sé por dónde anda eso es el tipo maestro vamos entonces a la parte de las cosas que más me gusta vamos a recordar en vídeos y en fotos su carrera si me tienen el tema de se fue la luz que se fue el tema que usted dice que lo despegó de acuerdo ese fue el de arrancados vamos a poner el tema de se fue la luz la luz se fue la luz se fue la luz ese fue el tema ese fue el de para la capital para que en la capital eso es correcto porque internacionalmente ya éramos más conocidos por el tema que se va a poder lo que se fue la luz fue lo que reventó aquí lo que no hizo ganar lo que están cantando hoy correcto inclusive usted tenía gente como el de la sal de amarán está en el medio yo creo que ese papá del nene y la amenaza es el papá de mar de marco burriel marco burriel el papá de marco artista vamos entonces a la próxima cuando lo de música un poquito más para adelante porque músico no está ahí porque músico fue la etapa de los juveniles de busca músico nunca tuvo aquí en la capital conmigo lo que pasa que fueron tan fuertes los temas que se pegaron como un chiquito que la gente no asoció para toda la vida pero si te digo una cosa yo no puedo ir aprendiendo un chiquito todavía un chiquito está todavía ahí los musiquitos va a tocar aquí en la capital y él me llama y él lo llama maestro mira hay fiestas en tal sitio ya eso era donde tenía su orquesta verdad sí es muy bueno y es un tipo como como que le caigan a la gente muy simpático porque me el tema donde donde está un chiquito propone con el maestro lujo lujo valle músico llega por ejemplo cuando hacen los 80 en dos canciones y se va sí tú sabes que un chiquito comenzó conmigo en el 77 y por qué no siguió después entonces con el grupo y con la grúa con nosotros estaba con los juveniles pero no estaba por ejemplo como se fue la luz ya cuando el lujo valle sorquesta él sabe de mi grupo y conforma una agrupación en allá en busca se llama visión 76 78 algo así esta ya la parte final de la de su etapa yo creo la última agrupación ya la última cuando subimos un poquito de tema por favor este Esa canción es martiniqueño, sin ser de Navidad, pero se volvió un himno también de la Navidad. Es correcto. Es martiniqueño. Esa canción originalmente, ¿dónde es? Muchísimos temas míos se pegaron en Navidad. En Navidad. ¿Por qué no? Y la gente se quedó como con ese sello. Con ese sello, por ejemplo, ¿qué dirán los vecinos? Ajá. ¿Qué habla ahí de Navidad? Nada. Salió en Navidad. Que tiene video eso también. Sí. ¿Tiene videoclip? Y se pegó en Navidad. Ok. Vamos a ver la otra, otro video del maestro Luis Ovalle. Maestro, cuando yo era en aquella época, en su época, mire, mire, hablando de qué dirán los vecinos, ¿verdad? Correcto. Con videoclip en aquella época. Ambientado y Navidad. Sí, Navidad. Pero la temática, nada de vida. Los cinco cantantes de pegar. Individualmente cada uno. Ajá. Sí, porque ahí está el hermano de Mago Caminero. José René. Ahí está San José. San José. Está Johnny Calar. También. Y Chala Manant. Ah, y Leo Palacio. Leo Palacio. De María a María. Sí, muy bueno. Vaya aquí, señor Héctor. Vamos a ver otro video interesante de toda la carrera. Son muchos, maestro. ¿Cuántos LPs producciones usted tuvo? Yo creo que fueron como 22, 23. Sí. Sin la compilación, ¿eh? Ya, sin la compilación. Ese es Leo Palacio. Correcto. Y ahora también es pintor. Ese es María María. Ese tema se pegó mucho por Centroamérica. Nosotros viajamos mucho para acá. No tengo un estudio de... El perfume de tu flor. María, María. Por eso te quiero ir. Ya más como león estaba ahí. Por ser el comienzo. Es una buena época. No recuerdo esa época. Muy buena. Para recordar. Para recordar. No querés venir ahora. No querés venir a inventar ahora. A inventar. Vamos a recopilar. Vamos a armar otra vez. Eso pasó. Mira, para contar lo que es la vida, maestro. Yo era, en mi tiempo de muchacho, era presidente de los clubes Leo, de Paraíso. Y siempre uno hacía fiestas para recaudación de fondos. Ahí es que yo conozco a Domingo Bautista. Y mire cómo el destino nos lleva. Entonces, a quien yo contrato a Domingo para contactarlo a usted, para tocar en el club de Banco Recero. ¿Usted ve, maestro? O sea, yo le di ganas de dinero en aquella época. Yo sé que sí. Vamos a... Y te lo agradezco todavía. Y los hijos míos ni se digan. Si usted me lo agradece, vamos a tirar una foto al final. Vamos entonces. Caí en el gancho. Pero a mí me gustaría que... Tiene otro video. A mí me gustaría que fuera con la familia entera. Tásica. Otro videito de... ¡Junté! Tiene otro video. ¡Junté! Si quieres tú, quiero yo. Si no, no me déjame más. Si no, no me quisieras tú. Te voy a hacer para que no te olvide. Pero cuando usted ve esos videos, en serio, en serio, aquí entre nosotros, no le dan nostalgia. Aunque sea de una presentación más. No, alegría, satisfacción y agradecimiento. Maitro, porque todo el mundo la cosa todavía te sopla. Pero si tú me oyes... Déjame un tema. ¿Verdad, Maitro? Pero solo. ¿Lo puedo grabar? ¿Lo puedo grabar? No, pues ya tú ves, ya tú estás... Pero hoy he grabado entre amigos. Mira, mira, este... A mí me van a buscar para que toquemos los merengues de los ochenta. Digo, ya yo toqué y toqué los ochenta. ¿Cómo yo voy a inventar ahora? Digo, vuelve para atrás. No, hombre, no. Maitro, una pregunta ahí del merengue. Usted entiende que... Porque se habla mucho del merengue, que se está en crisis, etc. ¿Pero usted cree que realmente el merengue descuidó a la nueva generación que iba subiendo? ¿Descuidó a la nueva generación? De jóvenes, de jóvenes. O sea, lo que podían sustituir... No, lo que podían consumir el merengue. Bien. Yo entiendo que cada época tiene sus gustos. Tiene su música, su moda. Tiene toda su cosa. El merengue está muy lejos de desaparecer. Porque la prueba es el consumo. En una discoteca, fui en estos días a ver al salsero que a mí me gusta mucho. ¿Domiricano? No, Oscar de León. Me fascina. Y fui a ver un... Y yo veía que para que se llenara la pista, nada más había que poner un merengue. O sea, la gente te consume el merengue, el merengue, para su consumo. Si tú haces una fiestecita en tu casa y tú no pones merengue, no hay nada. Entonces, en realidad el merengue sigue siendo nuestra música. Y en Navidad, aquí lo que se escuchó fue merengue. Aquí en Nuevo Urbano. Eso es correcto. Vamos al próximo video, por favor. Próximo video. Para seguir recordando la buena música del maestro Luis Obay. Ya está plenita, llevo 20 años un día. Se lo ponen, ¿no? Yo no soy malo con nadie, que soy un borracho, que soy un bandido, que soy un cirico, que soy un bandido. Ese es Charlie Amarante, ¿verdad? Yo estoy buscando el video, muchachos, al señor director, donde aparece un musiquito por aquella época, o sea, parte atrás. Usted le mete y usted le saca. Dos que le mete. Dos que le mete. Dos que le mete a un saco, el que lo hizo el famoso fue Fernandito y él lo tomó también, ¿verdad? Fernandito y un tep... ¿Estamos? Sí, sí, sí. Dos que le mete, dos que le mete. Se ve como una... Se ve como un musiquito, cosa musiquito para que está rullido ahí. Usted dice que es Fernandito maestro. Dio un testimonio. ¿Veslo ahí? Ese es el mío. El teorema de Pintagón. Ah, el teorema de Pintagón. Exacto. Pero estaba novato ahí. Porque él era el tamborero del grupo. O sea, él tocaba tambora. Y cantaba. Ya. Para ver si se lo saca, o se lo voy a plantear. Se hizo saco, veintisaco. No se le ve como que le saco. A razón de berenjera. Sácale la raíz cuadrada. Pero la saco. Sácale la raíz cuadrada. Bien. Decía el maestro que Fernandito, ¿qué? Mira, de ese tema, para nosotros, que nos daba mucho sacrificio, nosotros durábamos un mes hallando ese tema para venir a grabarlo a la capital. Yo hacía los arreglos. ¿Todos los arreglos lo hacía usted? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros venimos aquí a la capital, grabamos ese tema. Y el día 22, ahora es reciente, Fernandito da un testimonio en medio de un concierto que había en el planado de la iglesia de Moca. Me dice, yo cuento con un tema ahora que tengo que agradecerse al maestro Luis Ovalle. Porque a mí me pidieron de la Fania que yo grabara un merengue que fuera un G, y yo no lo tenía. Pero, ¿qué pasa? Nosotros veníamos a tocar para el Cibao y oímos ese tema con Luqueta de Luis Ovalle. O sea, que primero que lo toca son ustedes. Claro. Antes que Fernandito. Claro. Y Fernandito consigue el disco, lo hacen, y hay una similitud increíble entre los dos temas. Claro. Y lo canta Fernandito. Y el palo quien lo da es Fernandito. Es Fernandito. Porque las inflexiones y todo de... Y se usaba mucho en esa época. Y yo metí, imagínate, yo metí en Moca creando. Ajá. Por ejemplo, el caso de La Leche. Ese niño quiere... Sí, Aníbal Bravo. Aníbal Bravo te dice a ti que es una creación de él que le... Mentira, él lo oyó en Moca. Él lo oyó en Moca también que tú lo tocaba. Yo lo tenía grabado. Oh. Y él sabe que él fue a una emisora de Moca. A buscar ese disco. Y le pusieron ese disco. Ajá. Y él lo copió. Entonces, que el creador de Ritmo La Leche. Mentira. O sea, eso estaba grabado ya. Aquí el personaje que yo tenía. De Rafa Helardo ahí que te lo conoces. Claro. Ok. Que él más o menos... Lo mismo que usted dice. Ese tema es mío, mentira no es de él. Entonces, yo le pregunto a Lue, ¿qué es él? Dice, él es un ladronazo. No, no, no. Aníbal Bravo. No, no, no. Eran tiempos... Pero hay un chance, o sea. Pero Aníbal es un ladronazo. Eran tiempos muy... Tiempo distinto. Eran tiempos muy difíciles en este sentido. Diga. Existía la música fácil. ¿De qué? De que te cogían los temas colombianos. Sí. Andrés de Jesús. Lo vallenato. Lo enderezaba. Sí. Y con el mismo arreglo, con la misma... Ponía Fernandito Cantal. Hay tanto esos temas de Fernandito Hit, que son temas colombianos. O sea, no había creatividad. Pero no tiene que ir metido en moca. Sí. Que no tiene acceso a eso. O sea, la única persona que me daba acceso a esos discos colombianos, o sea, Johnny Ventura, cuando yo lo grababa, había Johnny. Johnny, tú no tienes nada por allá. Coge para casa para yo buscarte temas para que yo llegue. Todavía hoy en día se alimenta mucho de... Tanto de Colombia como de México también. Correcto. Sí, para la bachata. ¿Y qué sucede? La hoqueta de ese tiempo era la cosa fácil. Por eso es que yo vengo de moca y me meto tan fácil en la capital. Sí. Porque viene con algo nuevo, fresco. Venía con algo fresco. Con una fusión consciente. Sí. Mi fusión era consciente. Claro. Si yo lo decía, me mataban. A mí nada más Luis Díaz me descubrió a mí. Me dijo, ay, mira, la hoqueta tuya es un ritmo de perico rispiado con hoqueta. Te dijo. Sí. Pero hacía el vuelo. Y eso era cierto. Que su hoqueta tenía algo diferente con los saxofones. Los colores de los saxofones me obligaban a mí. La limitación que me daba tener dos saxofones tenores me hacía a mí buscar temas a voces y sencillos. Ya. Porque como yo tocaba el primer tenor, yo tenía muchas limitaciones. Ok. Entendí. Vamos entonces a la parte, otra parte que me gusta, que son las fotos. ¿Le parece? Ajá. Vámonos con fotos de Maestro Luis Ovalle. Adelante, señor director. Maestro, esta primera foto, hablábamos ahorita de Luis Ovalle y sus juveniles. Correcto. Esa foto es en Moca. En el año 1932, creo, ¿no? ¿No? Por Dios. Pero por Dios. Pero por Dios. ¿Qué yo te he hecho? Yo soy tu amigo. Más, tú dices que Pepita, ya. Yo soy tu amigo. Porque es el juvenil de Moca. Sí, es con dos de 72, 73. Sí, por ahí. Ahí está todo el grupo. La mayoría de esas se quedó con Luis Ovalle de Orquete, entonces. ¿Cuál? De esa orquesta, los músicos. Fíjate, yo no sé si tú notaste en el segmento anterior. Sí. Que es algo que yo puedo exhibir con orgullo. Así como yo te decía de que Fernandito, de Aníbal, que hicieron con los... Aníbal me tiene que agradecer porque dice, menciona, aunque sea por mal comisión. No, es más, yo le digo un ladronazo. Es la estabilidad que yo puedo exhibir con los miembros de la orquesta. Tú ves los juveniles de Moca ahí. Yo le dije en el 81 a los músicos, el que se va conmigo triunfa. Y hubo un único que me dijo, te vas a quedar sin pito y sin flauta. ¿Y se quedó? Y ese no vino. No. Pero todos los músicos que llegaron conmigo... Se quedaron todo el tiempo. Todo el tiempo. Y los que comenzaron como San José. Sí. Yo tuve que echarlo cuando ellos veían. Y dieron gritos con ustedes. No seguimos. Porque fui yo que me le fui. ¿Y qué momento usted decide que ya no va? Eso fue el 31 de diciembre de 1995 o 96. ¿Qué le hizo tomar la decisión? Que yo entendía que... Un 31 de diciembre, maestro. Le pasó igual que a esta niña del Rimpiago que se pegó el año pasado, muchachos. María... No, no la otra, la otra. De Raquel Arias también. Que yo llegué un día que ella dijo, me dejarte y salí de eso. Y se metió a religión. No fue que yo me dejarte, sino que yo entendía que la música que yo estaba haciendo no era lo que estaba siendo demandado por el público. Ok. La gente estaba en otra onda. O sea, andaba por los Quinito Vende, por los Cocobam, por ahí era que andaba la gente. Entonces, esa música, yo traté de hacerle un estudio minucioso. ¿Y qué le dio? De ver qué yo podía hacer. ¿Y qué le dio? Porque yo no sabía hacer eso. Ok, ya. Porque tú tienes que sentir lo que hace y más en la música. Que la música es una expresión de un sentimiento. Entonces yo dije... Por respeto, usted se quitó. Entonces yo dije, pero es que está mal soy yo. Sí. Porque la gente va a seguir bailando con aquello. Y yo de Moján, yo voy a seguir pagando lo que hay que pagar de promoción. Sí. Cuando a mí me pagan 12 mil pesos y a aquellos le pagan 60 mil. Sí. No va. No va. Vamos a la siguiente foto. Miren esto, maestro. No me diga que eso no es el 35. No, no, no. Miren, ahí dice... Despedida de carnaval bailando con los juveniles de Boca. El jueves 26 en el Samoa Bar. 8 de 8. De Valverde Mao. Admisión. Un peso por persona. Un peso. Dígame. Y se usaba también. Ah. Había un eslogue. Me permite que yo te lo haga. Que era... Y una sonrisa Bermúdez. Ah, sí, también. En aquella época, sí. A mujeres. Un peso por persona. Vamos a la próxima foto. El cine Rivoli. Presente. El espectáculo del año. Luis Ovalle y sus juveniles. ¿Cuánto cobran ahí? 50 y 75 centavos. Pero espérate. Motos y minifaldas en color. Es más la película. La película. Pero eso era una presentación. Está bien, maestro. En aquella época. Bien. Y los juveniles eran un billete. Está bien, está bien. ¿Cómo cuánto te recaudabas? ¿Eso era por la puerta, maestro? En aquella época. ¿O usted le pagaba? ¿En serio? Mira. Ahí va. No me estoy ahora y dice, maestro. Es que el problema es la puerta. Esa te la batí. Esa te la batí. ¿Tú sabes lo que tú ya ha tocado un sitio? ¿Usted acogió por la puerta, maestro? Claro que la acogió. Ah, Dios. Ya la vi. Y cuando yo me encontraba unos genios que me convencían. Sí. Entonces, mi problema era conseguir la nómina de los músicos y el transporte. Y ya. Cuando eso no se hacía. Siete cuadrados. Me caí una fumadera y una cosa. Yo conocía aquí. Esa ansiedad. Domingo, dime. No era tú presentarte como el artista que llega, famosa, como un saxofón ahí brilloso. No, no, no. Era hacerlo chelito en la puerta. Próxima foto. Déjeme decirle, doctor. Maestro, ¿a qué vamos, qué vemos ahí? Usted es Santoma. Santoma. Tengo un hermano que yo ya hace muchos años. Ok. Y ya da su vieja ese. Y cuando yo me quería escapar del bullicio, de la cosa. Próxima foto. Me iba para Santoma. Aquí. Hice mi esposa y yo en Santoma. ¿Qué tiempo tiene ya casada? 43 años. 43 años. ¿Cuántos hijos? Y quiere seguir cuatro. ¿Y que ella quiere seguir? Sí. Pero no es más allá. No, ya hay paul de hoy. Y tres nietos maravillosos. ¿Aquí quién están? ¿Su esposa? Esos son mis hijos, sí. Tres de mis hijos. El más pequeño que Jean-Louis no había nacido todavía. Ok. ¿Y es su esposa? Sí. ¿Ahí qué está recibiendo? Es el día de mi graduación de agrónomo. De agrónomo. Con mi madre, ¿no? Ok. ¿Años? Eso fue en el año 1974. ¿Había cámara? Perdón, 72. ¿Puedo que acaban en aquella época? Sí. Y eran cuadrados. ¿Maestro, aquí con los bigotes? Eso es mi casa en Moca. ¿Su casa en Moca? Con dos de los niños. Con los dos que nacieron allí en Moca. Y los otros dos varones nacieron allí. Aquí en la capital. Sí. ¿Y su fría, no? No, no, su no es fría. Eso es un mabí. ¿Mabí? Dale para atrás. No va a dar. ¿Eso es mabí, maestro? Ese es mabí. ¿Y en ese vaso de cerveza? Ese es mabí. Ok, mabí entonces. Mabí presidente. Yo lo bautizo de mis hijos. Ok. El padre Pedro Oslo fue mi profesor y orientador, mi madre. Maestro. Había un álbum. Qué tentación. El maestro es muy inteligente. Brille UV, maestro. Yo sé que había un álbum de una portada de uno de sus discos que estaba Brille UV. Sí, yo primero. Pero yo me entré a su página y te quito eso de ahí. Eso no está. Eso sería. Y yo creo que usted también lo mandó a quitar. No, no. No, no. Porque lo voy a quitar. De poco, poco, otra vez a esa, esa verdad. Se pagó un dinero para que ella pausara en la foto. Sí. Un billete. Sí. ¿De quién fue la idea? Del disquero. Del disquero. Pareció con esa mujer. Y hay una foto que yo estoy con ella. Bueno. Muy nerviosa. Vamos, para evitar que, para permitir que siga más de los 43 años. Señores, miren esto. Bueno, despide el año con la alegría del país. Johnny Ventura, López Balaguer, Freddy Veras Goico, ahí está Hilda Saldaña y Luis Ovalles. ¿Ok? Se fue el embajador. Dice, oigan bien, oigan bien, fin del año 31. Paga solo 6 pesos por todo esto. Y los demás se encarga de Bermúdez. Era así, y se llenaba eso. ¿Eso era en el abuelo? Ah, tres pistas para bailar. Sí, la atracción, la atracción internacional. Ajá. Éramos nosotros, que veníamos de Mucca. ¿En serio? Sí, Johnny Ventura fue el que nos impulsó y nos metió aquí en la capital. Le dio la mano. Sí, sí, entonces, en esas actividades así. ¿Y qué tal hay de Saldaña? No sé. Bueno. Johnny Ventura nos metía, nosotros como agarramos. La atracción. No, no estaba pegado. Vamos a la próxima foto. Maestro, ahí. Mi esposa. Hay un amor, maestro. Son 46 años ahí. Si un sí y un no. Ya sumaste tres. No importa. Usted dijo 43 ahora mismo, maestro. No, tú dijiste 46. Maestro, ese colegio. ¿Eh? Ese colegio. Es un cumpleaños de los hijos míos. Ok. ¿Queda más fotos? No. Hay un video, y ya para finalizar con usted, maestro. Hay un video que yo nunca lo había visto. Tiene que ver algo con el ingenio. Ah, los ingenios. Los ingenios. Entonces, yo, eso como, vamos a verlo, porque es un trabajo interesante. Y yo al final, ya como está la parte final, vamos a terminar con ese video, pero quiero verlo un ratito. Se llama el ingenio. Está en blanco y negro, ¿verdad? Ese es un tema histórico, de que en Moca había ingenios. Hubieron una serie de temas que yo grabé, que eran unos temas épicos, como Ciprián Bencosme, Los ingenios, que la historia de los trapiches en Moca, que las letras son de Adriano Miguel Tejada, linche, como le llamamos nosotros cariñosamente. Yo ponía la música y el arreglo. Eso era, por eso, eso no era para consumo de todo el mundo. Usted lo metió en la producción. Sí, esos temas, lo que pasa es que en esa época, mis temas no se oían en la capital. Ya, ok. Pero para el Cibado. Fueron de los primeros temas. Es el de los primeros temas. Bueno, pues maestro, quiero darle. El editor de eso. El editor de ese video, el creativo maestro, ¿quién fue para saber? Usted, el maestro Ligo Valle fue el editor del video, tomó la foto, todo. Yo maduré 12 años en un canal de televisión, era para algo. Era para algo. Entonces, todo ese video. Sí. Me parece muy bien. Vamos aquí entonces, señor director. Maestro, gracias. Hermano. Gracias mil por estar con nosotros, disfrutando de este. Tú ves. Díganme. Si yo estuviese buscándomelo por ahí, no hubiera disfrutado como hemos disfrutado de ahora aquí. No, es verdad. ¿Tú ves? Pero no, sí maestro. La vida tiene su compensación. No, no, no. Usted está equivocado ahí. Para yo coger conformar y bregar con esos músicos otra vez. Y que no vaya gente a los bailes. Porque no me uno que se lo cree. Y no va gente a los bailes. Yo tengo que buscarle el dinero de esos músicos. Sí. No, no, está tranquilo. Maestro, mire. Vamos a un acuerdo de usted y yo para que hagamos una única presentación en el Club Paraíso con el maestro. Usted tocó varias veces ya. No, yo. Usted tocó varias veces. Yo venía de Moca a tocar ahí. Sí. Y toqué mucho, mucho. Yo era de la orquesta que más tocaba ahí en la cosa. Maestro. Pero yo te prometo que yo puedo ir a bailar. Ah, por favor. Sí, sí, sí. Maestro, una foto puedo? No va, ¿no? Con la familia. Sí, con la familia. Maestro, gracias por estar. Cariño. Bueno, gracias a ustedes también por la sintonía y nos vemos el próximo domingo en El Compromiso. Ah, mire, una cosa antes de terminar. Por ahí vienen algunos cambios en el programa porque tengo que ir ajustando, ¿verdad? Porque, óigame qué pasa, rápidamente. La gente se ha quedado con un deseo de qué noche y diario me escriben qué cuándo va a ser, qué cuándo vuelve. Entonces, vamos a tratar esto de ver cómo le buscamos un pequeño equilibrio, ¿no? Para poder suplir esa necesidad que tiene la gente de qué noche, que ahora no está en el aire. Y vamos a mezclar varias cosas, de allá y de aquí, para que entonces hagamos un formatismo más diferente. ¿Les parece? Hasta la próxima. En el campo vivía mi bisabuelo y estando yo pequeño me contaba papá. Que su abuelo era dueño de ingenio y hacían las moliendas dentro de unas ramas. El molino eran masas de madera formando un engranaje para caña moler. Me contaban que a falta de motores para girar las masas se utilizaban buey. Con el tiempo el negocio fue creciendo y era la demanda más que la producción. Resolvieron preparar más terrenos, dedicarlo a la caña para la operación. Me contaba que hicieron un convite todo el mundo con hacha para el monte tumbar. Y a habitarlo para sembrar la caña con el sabal, la tumba empezaban a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!